Nuestra política será una gestión rigurosa, sistemática y con objetivos diáfanos. Nuestra gestión será nuestra forma de hacer política. Cuando se entiende que las siglas son más importantes que las siglas, es posible avanzar. Y vamos a empezar bajando los impuestos, bajando los impuestos al consumo. De hecho, nos marcamos como objetivo en el corto plazo diseñar una política fiscal que realmente alivie las cargas familiares. El turismo sostenible y de calidad debe seguir siendo en el corto y medio plazo el motor de nuestra economía. Pero debe cambiar, eliminando o neutralizando sus impactos negativos. La sanidad, la atención social y la educación. Y puede que alguno los tache de problemas, pero no lo son. No nos resignamos y estamos convencidos de que se pueden mejorar. Los derechos de Canarias, su fuero, no pueden olvidarse, ni siquiera negociarse. Simplemente se cumplen. Que demandaremos que se respete nuestro régimen económico y fiscal y nuestro estatuto de autonomía. Una nueva etapa en la que apostaremos siempre por el diálogo y el entendimiento. Que a las pérdidas de casa, finca y todo lo demás que el volcán se llevó, se une ahora a una crisis económica. Que si no actuamos y lo hacemos de forma contundente, será irreversible. Porque hay que dejar de intentar y comenzar a trabajar. Y a eso es a lo que nos comprometemos hoy aquí con ustedes. A trabajar para que la Canaria que queremos sea posible.